Vamos para adelante Luchando por los sueños Me gusta hacer lo que hago Y nadie me lo va a impedir Porque en la vida hay que luchar por los sueños Y sobrevivir Les mando un saludo muy especial desde casa Me encuentro trabajando en un coyer muy graciosamente En compañía de mis familiares Los invito a cuidarnos mucho en estos tiempos difíciles También a seguir estudiando Muy pronto nos veremos en el aula de clases Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima En estos tiempos de pandemia tuve que cambiar mi salón de clases Me hiciste por la sala de mi casa El acompañamiento de mi mamá Y las guías de aprendizaje Mi sueño es volver a compartir con todos mis amigos De nuevo y volver a encontrarnos sanos y salvos Te invito a continuar luchando y no perder las veces Yo soy estudiante en época de pandeos Amiguitos, lucharemos desde casa para alcanzar nuestros sueños La invitación es para que hagamos las tareas con ayuda de nuestros papitos ¡Ánimo amiguitos! ¡Ánimo! ¡Vamos a quedarnos en casa haciendo pandeos! Yo estoy estudiando en momentos de pandemia porque quiero seguir superándome para alcanzar mis sueños de ser una médica periata Por eso invito a todos mis compañeros y papitos que sigamos luchando con amor y esmero por nuestros estudios desde casa Estudio en esta cuarentena desde mi casa para cumplir mis sueños y mis metas Invito a todos los niños que sigan estudiando Si no estudiamos, no tenemos un mejor futuro ¡Gracias! Hoy quiero invitar a toda la comunidad estudiantil a no desertar Al contrario, esforzarnos más a pesar de los malos momentos que estamos viviendo con esta pandemia a nivel mundial Que no ha cambiado la vida a todos Por lo tanto, los animo a seguir adelante con este año lectivo ¡Muchas gracias! Soy estudiante de la institución educativa de Donal Puerto López En el grado 9-9-B Y estoy estudiando en casa para cumplir mis sueños Buenos días, mi nombre es Empebraño Blanco Estoy en grado 8-2 Y estoy estudiando en casa para que en el futuro sea una mejor persona Buenos días, mi nombre es Empebraño Blanco Soy estudiante de la Universidad de Donal Puerto López Soy de la institución educativa de Donal Puerto López Y estoy estudiando en casa para seguir adelante Buenos días, mi nombre es Marisa C. Bolaño Blanco Soy del grado 7-9-B Y estoy estudiando en casa para seguir adelante y ser una mejor persona Buenos días, yo le colaboro y apoyo a mis hijas para que salgan adelante con este proyecto Y invitamos a los papitos y a las mamitas también para que apoyen a sus hijos a seguida de la institución Así que estamos invitando a todos los estudiantes de la institución educativa para que también hagan las tareas en la casa Estoy aquí, me presento como madre de familia, alumna y personera de la institución educativa de Donal Puerto López Me motivo para hacer este video, para incentivar, para motivar a los padres de familia, alumnos y compañeros de la institución Estamos pasando por esta situación de pandemia, del COVID-19 No, quiero llevarles este mensaje, que no desmayemos, no nos desmotivemos Padres de familia, motiven, incentiven a sus hijos a hacer los talleres en casa Este es un mensaje para las tres momentos El tiempo era hoy, todo empezó cuando llegamos por primera vez a un bachillerato Éramos unos niños pequeños, con temor, con expectativas y con miedo a lo que sería la secundaria Pero aún así con ganas de ser los mejores, con ganas de estudiar, con ganas de vencer y ser victoriosos Pero, ¿cuál es la victoria? La victoria sería lanzar nuestros billetes al aire después de ese conteo regresivo Lo que parecía lejano en un momento, ya está aquí Hagamos un recorrido 2019 Seremos una promoción diferente Ya no es tiempo de soñar, ahora es tiempo de vivir Enero 2020 Todos emocionados al fin somos oficialmente la generación 20 Las expectativas ya no eran expectativas, ahora es realidad Aquel sueño que tuvimos, ahora lo verificamos Es tiempo de ser 11 grados Febrero Todos tenemos las ganas al 100% Algunos dando todo de sí, otros intentando, pero juntos en la lucha Marzo Todo iba en orden, aunque en la otra mitad del mundo fuese vulnerable a mortal COVID-19 Pero nunca creíamos que seríamos tan vulnerables a eso El gobierno pronostica 3 o 4 meses para que esta situación pase A ver, calculando sería julio aproximadamente 4 meses perdidos, 4 meses sin preparación presencial Y aunque no nos ofrezcan clases virtuales, materiales a casa, nada será igual